Mi nombre es Arturo San Miguel Arquiñego y bueno, me siento emocionado, acongojado de verdad, que se esté celebrando los 100 años acá del distrito de Chaviña. Realmente es la tradición de los pueblos de Cucho Sur, los capas de paso, capas peruano y de trabajo también. Y eso es una enorme alegría para nosotros los chaviñejos, haber cumplido 100 años. Bueno, a todos los paisanos que se encuentran fuera del país, bueno, pues que lo tengan presente en su corazón, que también nosotros lo tenemos acá en nuestro pueblo, posiblemente ellos están viendo también, entonces compartimos esa alegría y satisfacción con nuestros paisanos que se encuentran fuera del país. ¡Ahí su desplazamiento! ¡Los calones participantes en esta torre de la prisión libre de los caballos! ¡Ahí tenemos el ingreso de los hermosos postros con sus canales! ¡Al fin comentario correspondiente característico de nuestro distrito de Chaviña! Muy buenas tardes a todo su público televisivo. Mi nombre es Wilmer Andampa Rodríguez, natural de acá del distrito de Chaviña. Bueno, mi participación ha sido acá en el centenario de nuestro distrito de Chaviña, como vida política cumple 100 años. Bueno, en este gran día, un bonito día, sobre el baile de potros y de caballos. Bueno, me ha tocado participar con mi potro, llamado Panchito. ¡Ay, oh! ¡Esta vien lo pueblo, está vien, está vien! ¡Me acuerda! ¡Fuera Subnormalidad! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Vamos! 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 Ahí tenemos, saludando a los siempre torturados, el señor Arturo Sanjigué, el arquitecto con su cabello romancero, el doctor López de la César, que va a ser la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien, acá hay exhibición, a todos los participo, tantos años lo he dejado de criar y vuelto a empiezo. Este caballo es nacido aquí, este es nacido acá, el padre de este caballo traje de Cieneguilla, de Interván. Lamentablemente murió el potro, pero dejó esto, este es su hijo, este es nacido en Chaviña. Bueno, son animales que están llegando, la afición está volviendo a reactivar los caballos de paso, también caballos de trabajo. Pero lo de paso está mayormente ingresando nuevamente. ¡Fuerza, los aplausos! Hacen el saludo correspondiente al jurado calificador. Hacen el saludo acá. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video